escalón 29 dirigida por jaja un del año 2003 es una película de origen surcoreano que cuenta la leyenda local de una escuela de artes donde se dice que en las escaleras principales de la institución quedan directamente a los dormitorios de los estudiantes que cuenta con 28 escalones en ocasiones especiales aparece un escalón extra el cual a quien se le presente le otorga un deseo claro si logra subirlo pero siempre se tiene que tener cuidado con lo que se desea pues podrías obtenerlo y eso aprenderán nuestras protagonistas cuando dentro del colegio inicia una competencia de ballet donde la ganadora obtendrá una beca de intercambio a una prestigiosa academia rusa es entonces cuando una de las chicas menos talentosas se le presenta el arcaico escalón y esta carcomida por la envidia desea ganar la competencia deseo que se volvería realidad pero a un alto costo la vida de su mejor amiga quien era la favorita ganar dicha competición pero esto solo será el inicio de una serie de eventos desafortunados cuando una de las compañeras de las chicas se topa con el escalón extra y pide de regreso a su fallecida amiga iniciando así una serie de macabros y trágicos eventos de consecuencias fatales para el resto de las estudiantes escalón 29 puerta al infierno parte de una franquicia surcoreana titulada susurros en los corredores una saga que inició a finales de los años 90 sobre escuelas encantadas generalmente las historias son autoconclusivas y hoy en cuestión hablamos de la tercera entrega una historia llena de celos envidia y venganza escarchada con fantasmas una trama bastante diferente a todo lo que estamos acostumbrados en este continente chécala está para morirse de miedo y diversión